¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pretendo ser ese chico especial No pretendo ser de un barrio marginal Pretendo ayudarte a cambiar tu estado emocional ¡Suscríbete al canal! No salgo, la instrumental me transmite algo Y yo con ganas de escribir me desinigo Podrás ver la habitación en la que escribo Solo si vienes conmigo Piensan, como dos mentes tan distintas se parecen tanto Tonto, pensamos, no las dejamos en blanco Clase preferente sigue al mando Narrando, armando al bando Al blando le damos palmadas en plan Vuelve cuando sepa rapear Por lo menos escribir pensando Tanto ordenador que se te enredan los comandos Bandos, tipos por la calle muy apuestos Se entienden a la perfección con tan solo dos gestos Modestos, molesto Joderos tos y el resto Apesto, yo lo hago y tú escuchas esto Ven y crítícame Estás tan pendiente de mis fallos Que no ves los tuyos Y acabas ensuciándote Mirándome, tirándote que me conocías Te tengo el mismo asco Que mi antigua profe de filosofía Que luego me veis enfada ¿Qué más dará? Si no se acordará Ni de mi cara Pensará Vala perdida No es mala vida la que llevo Se la debo a mis amigos y familia Que les quiero Me permito el dedicarles una estrofa Porque por ellos muero Son mi suero El suelo en el que piso El cielo desde el día aterrizo Me hizo ver el paraíso en el que vivo Y no es para tanto Bueno, visto desde arriba un encanto Da un salto y sube Vive Pasea por mis nubes No lo dudes Tú decides Summertime Summertime ¡Suscríbete al canal!